Hay amplificadores hechos específicamente como plataforma de pedales, es decir, canal limpio y sobre eso montas todos los pedales que querés y suenan espectaculares. Típicos ejemplos que me vienen a la cabeza en este momento. Los Two Rock, cualquiera de sus modelos, son todos maravillosos. Mencionaría también el Sir, el Bella de Sir, el Friedman, espérame que no me sale el modelo, el Backson Betty, ¿cuál más hay? Algunos dicen que el Jazz Chorus, el 120 de Roland, a mí no me gusta. Otros dicen que un clásico Fender puede ser un Twin Reverb o algo por el estilo. A mí tampoco me termina de simpatizar del todo, soy más de otro tipo de sonido. Soy más de un sonido americano por ahí, si querés. Si bien el Friedman es un sonido británico, pero tiene una cosa medio americana por ahí dando vuelta el Backson Betty que está buenísimo. Y los Synergy en canal limpio, que bueno, tenés un módulo del Backson Betty, tenés módulo de lo que sería un Dumbledore. Hay varias opciones. Realmente los que más me gustan a mí son esos que te mencioné. El tema es que son todos bastante, bastante caros. Pero bueno, son súper canales limpios que se acoplan muy bien después los pedales encima. Tenés un súper canal limpio, si querés, clásico de Mesa Boogie, que es el Lone Star, que el canal distorsionado es una bosta, pero el canal limpio está buenísimo. Pero no todos los pedales andan perfectos sobre ese amplificador. En cambio los otros que mencioné, 10 puntos. No sé por qué, no me preguntes qué es lo que tiene el Lone Star, que hace que no se lleve bien con algunos pedales. La verdad no tengo idea. Pero bueno, por eso las recomendaciones que suelo hacer. Two Rock, carísimos. Friedman, no son baratos. Synergy, probablemente son los más económicos de esta selección de amplificadores. Y cuál otro me quedaba, que ahora me lo olvidé de nuevo. Bueno, el otro que mencioné recién y ya me olvidé. Lo bueno es esto, que queda grabado. Entonces si me olvidé de algo, mala suerte, ¿qué se le va a hacer? Pero esos me parecen los más recomendables en materia de un canal limpio. Que me gusta a mí, que es un canal limpio con el cual yo digo, puedo grabar con esto tranquilamente. Y si le querés poner todos los pedales que se te ocurran encima, va perfecto. Obviamente también está entre esas opciones el canal limpio que te da mi Colossus de KSR. Que para mí es el canal limpio casi, no es 10 puntos, es 9.5. Es casi perfecto. El tema es que es un ampli de 4 canales, que tiene mucho más que el canal limpio. Si vos lo que buscas es simplemente un canal limpio, no te vas a comprar un Colossus, claramente. Es como, no te digo tirar el dinero a la basura, porque no, estás comprando uno de los mejores amplis del mundo. Pero estás comprando mucho más que lo que realmente querés, que es un buen canal limpio.